Inicia transmisiones programa radiofónico, Familia BIF Nuestra Familia. Villahermosa, Tabasco, a 24 de septiembre de 2014. Con el gobernador Arturo Núñez Jiménez como invitado especial, inició transmisiones el programa radiofónico Familia BIF Nuestra Familia, conducido por la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema BIF Tabasco, Marta Lilia López Aguilera. En este primer contacto a través de la radio, la profesora le realizó una amplia entrevista al jefe del Ejecutivo en la entidad en la que abundó en el desarrollo de su administración y destacó que desde el año pasado hizo público los periodos en los que ha dividido sus seis años de gobierno. Dos años, dije, serían para enfrentar la crisis, dos años de consolidación de la superación de la misma y dos años para abrir nuevas perspectivas al desarrollo del Estado. Estamos en el segundo de la primera etapa, es decir, del enfrentamiento de la crisis, que este año se ha agudizado porque se han caído nuestras participaciones fiscales y por esto hemos tenido acuerdo con el presidente de la República, el inicio Enrique Peña Nieto, con el secretario de Hacienda y algo empezamos a avanzar. Pero vamos saliendo adelante, esto no quisiera que esté paralizado el gobierno. El Ejecutivo Estatal fue cuestionado sobre los diferentes programas que ha emprendido su gobierno, entre los que destacó la entrega de libros de texto gratuitos a estudiantes de educación media superior, que si bien empezó solo con el colegio de bachilleres, este año se ha extendido a todas las modalidades públicas de ese subsistema educativo. También se refirió al tema de paquetes de útiles escolares que se otorgan a niños de escuelas públicas de educación primaria, tabletas electrónicas a estudiantes de bachilleres de zonas marginadas, y el programa Corazón Amigo, que beneficia a personas con discapacidad en situación de pobreza extrema. Núñez Jiménez destacó los avances en materia de salud, que al día de hoy permiten que se cuente con un abasto de medicamentos mayor al 90%, un call center para atender vía telefónica las demandas de la ciudadanía a las 24 horas del día, además del equipamiento millonario en diversos hospitales, incluyendo la cobertura para el diagnóstico por mastografía en toda la entidad. El mandatario estatal enfatizó también los apoyos en el rescate del campo donde este año se han entregado junto a la Federación más de mil millones de pesos a productores, así como los esfuerzos en el control de inundaciones con programas permanentes de desasolver de la red de drenaje y alcantarillado. Casi al final del programa, el gobernador dio a conocer su visión del Tabasco que espera se logre alcanzar en 2018, al final de su mandato y al cumplirse los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo. Creo que habremos de haber superado lo más grave de la crisis financiera del Estado y por lo tanto podremos estar atendiendo las demandas de la población, no solo de mantenimiento de la infraestructura, con que la situación del tabasqueño haya mejorado y haya una mejor actitud, un mayor optimismo y mayor seguridad de los tabasqueños en nuestras propias capacidades para salir adelante. Durante esta primera emisión del programa que se transmitirá cada martes de 9 a 10 horas a través de las frecuencias 106.9 y 90.5 FM, así como el 1230 y 1120 D.A.M. de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, el gobernador y la presidenta del organismo asistencial recibieron comentarios y felicitaciones de la audiencia, además que atendieron preguntas de los radioescuchas. Gracias. 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 Gracias.